Encuentran otra tortuga amarilla en la India, podría ser una nueva especie. Es el segundo reptil que hallan con estas características en tres meses. Aunque expertos aseguran que se trata del albinismo, otras opiniones no descartan que pueda tratarse de una nueva especie. Devashish Sharma, oficial del Servicio Forestal de la India, fue quien compartió las imágenes del llama activo reptil amarillo en Twitter. Algunos habitantes hallaron el ejemplar en un estanque de la ciudad de Bardaman, ubicada en Bengala, occidental India. Según Sharma, se trata de una tortuga de caparazón indio, una especie de agua dulce que habita al sur de Asia. Su color amarillo puede deberse a una mutación genética o un trastorno hereditario por la ausencia de un pigmento llamado tirosina, por eso se le dice tortuga albina, pero otros aseguran que puede ser una nueva especie. Como dijimos, esta es la segunda tortuga amarilla que se encontró. La primera se registró en julio y tuvo lugar en Balasore, una ciudad al este de ese país. Los habitantes de la zona la encontraron y la reportaron a las autoridades ambientales por su inusual color. En ese entonces los expertos también concluyeron que se debía a una mutación genética. Pero como ya apareció una segunda, se está dudando de si se trata de arvinismo o puede ser una nueva especie de tortuga. Las tortugas son una de las especies más amenazadas del mundo, más de la mitad está en peligro. 187 de las 360 especies de tortugas registradas en todo el mundo están bajo algún tipo de amenaza, varias de las cuales podrían extinguirse en los próximos años. Y esto también se le suma a la cantidad de basura que hay en los océanos del mundo, lo que hacen que estas tortugas se enreden, coman plástico y se ahogan. También otra de las principales amenazas son el tráfico ilegal de animales, ya sea por comercio, turismo, mascotas, medicina o comida para los humanos. Como sabemos, las tortugas tienen una larga expectativa de vida, pues algunas han llegado hasta los 200 años y la mayoría de las hembras ponen huevo casi toda su vida. Para ustedes, ¿es arvinismo o es una nueva especie de tortuga? Si les gustó el vídeo comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.